¿Cómo se dice? ¿Este cuadro es bueno o este cuadro es bien? ¿Es bueno o es bien? ¿Cómo se dice? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Español con Juan. Hoy vamos a ver un tema muy, 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 muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre bueno y bien? ¿Cuándo se dice bueno y cuando se dice bien? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Bueno, lo usamos para hablar de la calidad, para hablar de la calidad. La calidad de un producto, la calidad de un objeto, la calidad de una actividad, la calidad de una persona. Por ejemplo, el café es un producto y podemos decir este café es bueno. El café es bueno. ¿Vale? O el café bueno. El buen café. El café bueno o el buen café. ¿De acuerdo? Un libro, un libro es un objeto. Entonces podemos decir este libro es bueno o el libro es bueno. El libro bueno o el buen libro. El libro bueno o el buen libro. Hacer deporte, hacer deporte, correr, hacer gimnasia, ejercicio es bueno. Hacer ejercicio es bueno. Esta actividad es buena. Otra actividad como fumar, fumar. Fumar no es bueno. Fumar no es bueno. Es una actividad que no es buena. También podemos usar bueno para hablar de personas. Juan es un buen actor. Juan es un buen actor. Mi profesor de matemáticas es un profesor muy bueno. Mi profesor de matemáticas es un profesor muy bueno. Una actividad como leer, ¿vale? Es una buena actividad. Leer es bueno. En resumen, usamos bueno para hablar de la calidad de un objeto, de un producto, de una situación, de una actividad, de una persona. Esa es la característica principal de bueno. Bien, bien lo usamos para hablar de cómo, de cómo hacemos una actividad, ¿vale? De cómo hacemos algo. Bueno, bueno es para hablar de la calidad, de la calidad del producto, de la calidad de la calidad de la persona, de la calidad del objeto, también de la calidad de una actividad. Bien, no es sobre la calidad. Es sobre cómo, sobre cómo hacemos una actividad. Es diferente. Por ejemplo, yo bailo muy bien. Yo bailo muy bien. Estoy diciendo cómo, cómo hago yo esta actividad. Yo esta actividad, bailar, la hago muy bien. Yo bailo muy bien. Y también, también cocino muy bien. Yo sé cocinar muy bien. Estoy diciendo cómo hago esta actividad. Muy bien. Yo cocino muy bien. Y el tenis. El tenis. También sé jugar al tenis muy bien. Yo juego al tenis muy muy bien. Estoy diciendo cómo, cómo, de qué manera, de qué modo juego al tenis. Y juego muy bien. Repito, entonces con bien, con bien no hablamos de la calidad. No estamos diciendo si la actividad es buena o es mala. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo cómo, cómo, de qué manera hacemos esa actividad. Este, este es un cuadro bueno. Este es un buen cuadro. Sí. Este es un buen cuadro. Es un cuadro bueno. Pero yo no sé pintar bien. Yo no pinto bien. Yo no pinto bien. Este es un buen cuadro. Este es un cuadro bueno. Yo no pinto bien. ¿Veis la diferencia? Un buen cuadro. Yo no pinto bien. Bueno, chicos, espero que esté claro cuál es la diferencia entre bueno y bien. Podríamos decir muchas más cosas, pero no quiero hacer el vídeo demasiado largo. Entonces, lo que podéis, lo que podéis hacer ahora es ir a nuestro blog a One Thousand and One Reasons to Learn Spanish porque allí he puesto algunos ejercicios y continuar, continuar practicando. Chicos, nada más por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, haced clic en me gusta. Si no hacéis clic en me gusta, yo no sé si si estos vídeos os gustan o no, ¿vale? Pero si yo veo que hay muchos me gusta, entonces yo continuaré haciendo este tipo de vídeos. Si no, pues no haré otro tipo de vídeos, ¿vale? O dejaré de hacer vídeos. Si, si no veo que hay muchos clic en me gusta, entonces, bueno, tendré que, tendré que hacer otras cosas. Pero si os gustan, si os gustan estos vídeos, este estilo, entonces haced clic en me gusta para que yo lo vea, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias y os espero, os espero en el próximo vídeo aquí en Español con Juan. Hasta luego. Yo no pinto bien.